No me bastan mil palabras pa' decirte Lo que guardo para ti en mi corazón No me alcanzaría la vida para amarte sin medida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por hablar Te he contado que yo soy solo un don Juan Que te mío mil amores y llanto de picaflores Al descanso a ti te quiero de verdad Música Si supieras que no soy dueño de mí Que mi alma ya te pertenece a ti Y tus besos me atalantas Eres mi media naranja Te encontré y no voy a dejarte ir No me bastan mil detalles ni caricias En mi canto yo te explico mi sentir Que te extraño, que te quiero Que vivir sin ti no puedo Mi amor si no me haces falta Para vivir Música 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 Música